Manteniendo un crecimiento sostenido en materia turística, Chiapas responde al reclamo mundial de nuevas experiencias con nuevos productos y ampliando sus rutas, afirmó el secretario de Turismo de la entidad, Mario Uvence Rojas. En entrevista con Otimex en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, indicó que Chiapas cerró muy bien el 2017 con un 20% de crecimiento en afluencia turística. Chiapas sigue mejorando su oferta turística, sigue ampliando sus rutas, sus circuitos. En esta ocasión hemos invitado a este almuerzo a turoperadores europeos con los que trabajamos y a otros más con los que no trabajamos. Se trata de diversificar nuestra clientela porque el Estado sigue teniendo un crecimiento sostenido en materia turística. Precisó que Chiapas tuvo en 2017 6.700.000 turistas y la derrama económica creció a 22 millones de pesos. Señaló que el 88% del turismo que recibe el Estado es nacional y el 12% internacional fundamentalmente europeo. Tenemos en Europa turistas que siempre han buscado Chiapas porque están muy interesados en la cultura, sobre todo en la arqueología, que es tan destacable en Chiapas, no solo por Palenque, sino también por Bonampac, por Yachilán, por Toniná, por Tenampuente, por Lagartero, por Rosario Izapa, por Iglesia Vieja, por Chiapa de Corzo. Chiapas tiene eso, es un Chiapas profundo, es un Chiapas diferente a cualquier entidad. Por último, el secretario de Turismo afirmó que Chiapas es un Estado seguro para viajar. Chiapas es el tercer Estado más seguro de México. No hay delincuencia organizada, la gente puede salir tranquilamente de sus hoteles, no hay levantamiento de personas, no hay crímenes arteros constantes, sino lo normal de un Estado como cualquier otro, que está en paz. Chiapas es un Estado seguro para viajar, es un Estado seguro para vivir y es un Estado seguro para invertir. Con información de Adela Maxuini e imágenes de David del Río Corresponsales, Notimex.